Ponce Damián está buscando ese gol con sus compañeros Atención que Pique Ibarra al primer palo va a parar la pelota Le dio al arco, el travesaño le dice que no El cabezazo justamente del central Aprovechó que lo vio adelantado el arquero Mete una mano de Amarillo Atención que va Fajardo, también va Ibarra La mete Ponce, la pone colgadita al segundo palo Ibarra al cabezazo, abajo del arco El remate del número 4, hay mano, falta el ataque, hay gol Hay falta el ataque señores A ver levanta, escurra que está solo Cáceres en el segundo palo Ahora sí la levanta, escurra, va para Cáceres Mirá la pirueta que hizo el 6 No le pudo dar al balón, lo esquivó la pelota Al número 6 que había quedado en posición ofensiva Vaya el arquero Canalla Bastante tranquilos están ambos arqueros Tanto Gil como Diviase por momentos Poquito por ahora de Coiro, poquito de Ruiz Es muy importante porque son jugadores claves Pero bueno Atención que viene el remate a las manos del arquero A las manos del arquero se pudo Así que vamos a ver si ahora puede lograr un buen centro La barrera corta está Ruiz, uno solo Va con mucha gente alta, central Ballester El centro que viene al punto penal El cabezazo, golazo, golazo Gol Entrar en calor a los suplentes Los hermanos Rodríguez Recordemos que tiene a Sosa de la Peña Ramírez Barro, Jiménez Lepore Y el nuevo chico Senatore El defensor Vamos a ver si hoy podrá Atención que le ganaron en el centro Cerradito El arquero que tuvo que sacar Que tuvo que meter la mano Ballester Escurra Coiro, escurra de vuelta La tiene por diestra Si escurra, busca un compañero Ahí, apóyese en alguno Lo va a ver por derecha Arriba de Neira Va a picar el 4 Va Marcelo Centro de Riva de Neira Le puede quedar el remate a Zambrano Que no pudo armar bien la pierna El suelta con el gol de Nico Barreiro A los 26 de la primera parte El que juega Barreto Atención que la mete al área El arquero salió Se quedó El cabezazo por arriba Está en posición adelantada Está en posición adelantada Cuando definía No Cáceres Jiménez también se prepara Para el arco de Gil Atención que viene el envío El centro del primer palo Ojo que quedó viva Dentro del área El remate del E Poré No pudo darse vuelta al central No pudo darse vuelta al 6 Segundo Vamos con el corre primero Salió La va a meter Ponce La pelota va al primer palo Los puños del arquero para sacar Le podía quedar a escurra Termina la jugada Con un remate Lo encuentra bien Parado de viaje Se da hasta el lujo De terminar la jugada Ande usted En el fondo Cáceres Ojo que la punteó Con los justos Soler Se viene Ventecol Por izquierda Va a enfrentar al arquero Va Ventecol Toca para el 9 Gol de Ballester Gol El central Ballester Un poquito menos Elegimos la figura Una por bando Este partido Atención Que se la puede llevar Jiménez Va Jiménez Le dio de zurda Tapó el arquero abajo Tapó el arquero abajo Tuvimos que esperar Casi 75 minutos La va a levantar La levanta La pone Se caen Se venían cayendo El remate Que queda corto Atención Que está Rodríguez Desde de zurda Al lado del palo Se perdió Al lado del palo Se perdió Lo tuvo Lugano En dos ocasiones Dentro del borbollón